Un saludo al querido Norman Pearl, columnista y analista, miembro de esta familia sin censura. Gracias por tu paciencia, Norman, y disculpen que llegue un poco más tarde de lo acostumbrado a esta cita. Te mando un abrazo. Hola, Vicente. Buenas tardes, noches a ti, a toda la audiencia, y por supuesto a nuestros compañeros que eventualmente estarán acompañándolo, ¿no? Claro que sí. Déjame también saludar al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, maestrazo de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, querido Vicente? ¿Cómo estás? Qué bueno que coincido hoy con Norman, el admirado Norman Pearl siempre he seguido la carrera de Norman. Aquí estoy listo para lo que ustedes me digan. Gracias, maestro. Gracias, Norman. Pues, ¿cómo ven? Que le atribuyen a Andrés Manuel López Obrador todos los destapes. Los del PRIANRED, con Xochitl, con Santiago. Bueno, ahora hasta los de Movimiento Ciudadano, Samuelito y Colosito. Yo creo que el presidente sí se pitorrea de todos estos de la oposición moralmente derrotada, ¿no, Norman? Cuando llega a Palacio a decir ¿qué onda con estos? Solitos se ponen de pechito. ¿Cómo ves? Bueno, la influencia del presidente es muy grande y, por supuesto, que su voz y su presencia son determinantes en la toma de decisiones. Alguien decía hace muchos años dentro de Morena, en sus inicios, que bastaba captar la señal, los mensajes del presidente para entender qué estaba buscando. No lo podemos pasar por alto. De cualquier manera, es importante decirlo, y coincidiendo con tu reflexión, pues bueno, no son pesos pesados, ¿no? Son pesos muy ligeros, yo diría que del tamaño de Xochitl, que finalmente se ha estado ubicando en una posición, en la posición que le corresponde. Esas encuestas, esas pequeñas encuestas que se han estado haciendo ya con careos, nos muestran que el mismo, el hijo de Colosio, Luis Fernando Colosio, hijo, Riojas, aparentemente es una alternativa importante en la opinión de algunos ciudadanos, tan grande que inclusive rebasa a la misma Xochitl, quien tiene mucha inversión, quien tiene mucho trabajo previo, y a quien, por supuesto, ya destapó en su momento el presidente de la República. También siento que el Frente se empieza a desmoronar ante la posibilidad de que un ciudadano llegue un candidato, un candidato que pudiera ser fuerte y que le restara algunos votos. Estamos seguros todos que la participación de la ultraderecha con Verastegui o con Lozano, por un lado, la participación del movimiento ciudadano con Colosio y, vamos, con ese apellido, pues quizá puedan resquebrajar aún más a los partidos tradicionales como es el PAN y el PAN, el PAN y el PAN, bueno, si ya se estudió solito, y ahora simplemente pues estamos esperando que empiecen a surgir candidatos que puedan competir entre ellos mismos, ¿no? La Morena creo que está mucho más allá de sus posibilidades, por lo menos por el momento. ¿Cómo ves tú, Jaime Hernández? ¿Cómo ves tú? Mira, yo creo que por primera vez aquí cabe muy bien el viejo acerto de que son muchos los llamados y pocos los elegidos, porque ustedes acordaran que cuando surge el Frente Aplio, pues fueron muchos los que quisieron apuntarse, ¿no?, para ser candidatos de la oposición, más de 30, ¿eh?, y eso que hubo una criba importante, que prácticamente se ha reducido a Xochitl Galvez y a Santiago Grill, pero no por voluntad de la ciudadanía, sino por decisión, ahora sí que el dedazo de Claudio X. González. Pero, insisto, hoy es más cierto, hoy tiene que tomarse más en serio este viejo dicho de que son muchos los llamados y pocos los elegidos, pero no por lo que decida Claudio X. González, sino porque el camino que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador realmente es un camino inédito, en muchos sentidos cuesta arriba, y a pesar de ello el presidente ha abierto una brecha impresionante. De tal suerte que yo creo que aquel que surja como candidato a la oposición tendrá que tener en cuenta esto, ¿no? El presidente ha dejado el listón de la sucesión muy por lo alto y ya no basta a tener un concurso de simpatías, a ver quién es más joven, a ver quién es más sexy, a ver quién sonríe mejor. La mención de Samuel García, pues la vino muy bien, pero para consumo interno, ¿no?, de Nuevo León, el presidente realmente es un mago con las palabras cuando dice, no, Nuevo León es un gran estado, y eso lo dice con sinceridad, pero cuando llega la parte de que es un estado con unos ciudadanos con una gran vocación democrática, pues yo diría ahí, bueno, es que depende de quiénes ponen y quitan a los candidatos en ese estado, porque desde Nuevo León han quitado y han puesto y quitado a gobernadores, pero también a presidentes de la república. De tal suerte que yo entiendo que el presidente ha sido amable cuando el reportero le ha preguntado esto, pero el presidente sabe muy bien que Samuel García no tiene, no pinta nada, lo mismo que Colosio, pero pues este, vamos a ver, vamos a ver porque, vamos a ver hasta qué punto tanto Xochitl y Santiago Krill aguantan, aguantan porque el recorrido que están haciendo ambos es de terracería, es de terracería, hay muchos baches, hay muchas sorpresas, y vamos a ver cuál de los dos se desgasta menos para realmente llegar a la meta de la nominación por el Frente Amplio. No escucho, Ceci. Creo que están muy ocupados en producción, mi querido, mi querido Jaime, por eso no me prendían el micrófono, pero bueno, espero que ya me escuchen, ¿sí? Sí. Ya me escuchan, bueno. Yo un habladero y ustedes sin escucharme, pero decía, bueno, que ya no solamente Xochitl Gálvez la que tenemos que poner sobre la mesa, sino traer a la mesa a Santiago Krill, que como Xochitl ha ganado millones al año combinando negocios pocos claros con la política, y bueno, sumémosle que Xochitl Gálvez dice que sí es muy obediente y que ella sí va a bajar de aquí a medianoche tres tuits que le ha ordenado el INE bajar, uno de ellos, aquel que grabó frente a Palacio Nacional de noche diciendo que iba a ser la presidenta de México. ¿Siguen sacándole trapitos sucios a esta oposición? Bueno, le seguimos sacando medios independientes, porque los grandes medios de comunicación traen otras agendas, mi querido Norman Perl. Bueno, sí, yo creo que en la circunstancia de este Santiago Krill, pues tenemos que hacer un análisis, tenemos que revisar antecedentes, sabemos que es nieto de terratenientes famosos como aquel general Terrazas, que el pueblo preguntaba si el general Terrazas era de Chihuahua, y la gente misma se contestaba, no, Chihuahua es del general Terrazas. Ese es el antecedente de Santiago Krill. Sin embargo, los negocios que recientemente han puesto al descubierto algunos medios, pues son muy serios, son graves. Sabemos perfectamente bien cómo Xochitl Gálvez ha ido acumulando dinero por medio de contratos generalmente impuestos a desarrolladores durante su mandato como delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y cómo Santiago Krill no da a conocer sus ingresos de una manera detallada. También llama la atención cómo Santiago Krill, qué tipo tan afortunado, ¿no? Un tipo que todo se le ha regalado, porque sus bienes aparentemente provienen de herencias y donaciones, por un lado, y sus puestos políticos también, es decir, también le han regalado todas las posiciones que ha tenido, pues sabemos que es un político que jamás ha ganado una elección. Es importante, creo que es importante en este momento que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dé a conocer sus pesquisas, ¿no? Sus investigaciones acerca de su colusión aparente, probable, junto con su hijo, con factureos, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena que ya se empiece a dar a conocer de una manera oficial hechos que pudieran parecer delictivos, y que todos ellos han venido a engrosar la fortuna de Krill al margen de sus declaraciones. Pero fíjate cómo coinciden Krill y Xochitl, y tú los asociaste muy bien en esta pregunta, bueno, esta reflexión, porque ambos han sido, han omitido mucha información en sus declaraciones, y bueno, yo creo que es el momento para que, de alguna manera oficial, insisto, se pueda trabajar en la difusión de sus ingresos reales. Creo que la Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, la misma Fiscalía General de la República, pues tiene la palabra. Fíjate, pasé por alto el comentario con respecto a Dante Delgado, y con respecto a mi ciudadano Vicente Jaime, perdón, en cuanto a que cuando lo invitan con cierto desdén a que participe en esta coalición, en este frente, Dante Delgado se resiste. Pero es una suma muy fácil, ¿no? Es una suma aritmética la que está haciendo Dante, cuando dice, no, pues yo con ustedes, que son perdedores, pues no tengo grandes posibilidades, porque en el reparto, ¿no? En el reparto de espacios, pues seguramente me iría peor que si yo voy con un candidato. Ustedes imagínense si Colosio lograra, o bueno, no creo que sea el caso del otro muchacho, pero si Colosio lograra un 18, un 20 por ciento que presumiblemente tendría ahora, este, en esa expectativa, imagínense que lo tuviera el partido, ¿no? Imagínense un Dante Delgado con el 18 por ciento de la votación nacional. Me parece exagerado, pero de por qué manera, pues parece que se lo llevaría a ser la segunda fuerza. Imagínense ustedes a hubiese ganado como segunda fuerza y aparentemente al margen de Claudio González. Será un cambio dramático en la política mexicana Jaime Vicente. Así es. Oye, y ya que mencionabas lo de la Fiscalía General de la República, decía Mirana que en paz descanse, que el que nada debe nada teme y Xochitl Galvez fue a ver a pedir los expedientes de cualquier investigación abierta en su contra, poniéndolo en términos de Enrique de la Madrid, está probado científicamente que hay de hipócritas a hipócritas. Ya ves, Jaime, que dice Enrique de la Madrid que está probado científicamente que Morena es dañino para la salud. Están jugando competencias, a ver quién sale con la ridiculez más grande, a ver quién es más payaso que el otro, la otra, mi querido Jaime. Sí, yo creo que es interesante esta actitud. Yo francamente no alcanzo a entender cuál es la estrategia de Xochitl Galvez. La verdad me cuesta trabajo. La única estrategia que he visto hasta ahora de Xochitl Galvez es de la confrontación. Ya sabemos que a Xochitl Galvez se le va la fuerza por la boca. Ella ha dicho que el presidente le sigue teniendo miedo, mucho miedo, y que va a presentarse. Dijo que se va a presentar a la fiscalía para que se le sea extendida la carpeta de investigación para que ella aclare todo. Pero había un reportero ahí que le dijo, oiga, pero de una aclaración, supongo de todas sus cuentas. Y claro, ahí fue cuando se frenó un poquito Xochitl Galvez, porque evidentemente la pregunta del reportero iba dirigida a las cuentas no solamente de ella, sino de su esposo y de su hija, que por ley, por obligación, por imperativo legal, está obligada a declarar a ser pública Xochitl Galvez. Yo creo que, y en el caso de Santiago Grilla, y me encanta la forma en que Norman Perl lo ha puesto, a mí también me gustaría ser tan afortunado como Santiago, ¿no? Que me donaran terrenos, propiedades, porque realmente es un galimatías, ¿no? Esta riqueza que no se aclara muy bien. Hay muchos claroscuros, ¿no? En lo que es la fortuna de Santiago Grilla. Y lo interesante del caso es cómo Claudia X. González sigue apostando por candidatos que no han superado la prueba del algodón. Es decir, no están limpios en su trayectoria, en su currículum, en todo lo que han hecho. Tenemos el caso de Xochitl Galvez, tenemos el caso de Santiago Grilla. Y fíjate que ese es el denominador común de todos los líderes del PAN, el cártel inmobiliario, todo. Va a ser difícil que encuentren realmente a un candidato que supere la prueba del algodón. Yo, por eso, a veces creo que esta gente, este Claudio X. González, yo no sé si son ingenuos o realmente tienen una maquinaria de propaganda y desinformación que van a ser capaces de vendernos ya sea a Xochitl, a Santiago, al que ellos decían en última instancia. Pero ya me resulta realmente fascinante el grado de cinismo y descaro del señor Claudio X. González que se enfrentan por primera vez a un bloque opositor que si hay algo que tiene en común es que no hay, por lo menos en el caso de Adán Augusto, su trayectoria. Porque si ya tuviera Adán Augusto, por ejemplo, algo sospechoso, te apuesto que ya nos hubiéramos enterado. Lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo creo... No, no es por nada, Jaime, pero es que anda la perra brava, ¿no? Estoy viendo que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ya que estás hablando de estas cosas, ahora resulta que mexicanos contra la corrupción y la impunidad saquen investigación sobre Adán Augusto López Hernández. No, 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 no. Oye, y no tienen vergüenza porque le ponen mercenarios digitales. Así se llama la investigación de estos cabrones sinvergüenzas, peones de Claudia X González, hoy bajo los mandos de María Amparo Cazar. Investigación transfronteriza en la que participa mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Revela cómo operó neurona una red para inflar políticos en América Latina, entre ellos Adán Augusto, aspirante a presidente de México. Híjole, será tan cabrona la investigación como la Casa Gris o como la fábrica de chocolates. Yo digo, van a buscarle las cosquillas a Adán Augusto porque están viendo que Adán Augusto está creciendo en las encuestas, está subiendo y no es extraño, no es extraño. Y yo creo que lo van a su, el grado de ataques contra Adán Augusto ya está en dirección, está en relación directa a sus posibilidades de llegar a esa final con una, ¿cómo se llama? Una final de foto, foto, ¿cómo se llama? Este de foto, una final de foto, ¿no? No sabemos realmente si Claudia va a mantener el margen que dice ella tener o si Adán Augusto ya la alcanzó porque aquí hay un baile de cifras y de encuestas, pero es interesante, ¿no? Lo que dice es que mexicanos contra la corrupción, que no se animó a investigar a Xochitl, pues ahora se le lanza la yugular a Adán Augusto. Mi querido Norman Pearl, mi querido maestro Jaime Hernández, déjenme poner otros temas sobre la mesa. En esta, tal vez, la última ronda, más lo que ustedes decidan, agradeciendo nuevamente que me hayan aguantado mientras nos ajustábamos en cuestión de producción y ojalá que pueda llegar también Jonathan Pérez, conductor de resentidos aquí a través de Sin Censura TV y director de Revolución 3.0 porque en esta investigación están calumniando mexicanos contra la corrupción y la impunidad también a Revolución 3.0, que lo señalan como parte de esta estrategia de inflar políticos y Jonathan Pérez, pues obviamente anda enchilado y quiere aclarar lo que se tenga que aclarar a través, a través de Sin Censura.